Creo que es hora de pasar el control a David, David por favor, hazme los honores Al maestro, el que más lo ha jugado probablemente, este problema es el maestro Hola magos y magas, espero que se encuentren de lo mejor y que estén preparados para un nuevo y navideño episodio aquí en el canal Estoy con dos invitados muy especiales, Martin y Pau, el director de arte del proyecto Mago Y David Uranga, que es el programador Y vamos a estar jugando hoy día tres niveles inéditos el día de hoy Por suerte para nosotros tienen temática navideña, es el mundo 2, las montañas de nieve Y bueno, vamos a probarlo, ¿no? Lo que no te va a permitir es asustar al jefe, demasiado spoiler ¿No quieres que mostremos al jefe, David? No, para nada Pero yo soy seguro que los magos y las magas quieren ver al jefe Sí, pero es un secreto, es demasiado preciso para que se vea Una vida cada uno, ya cuando me muera Si es que me muero, cosa que no creo Pero si es que me muero Si es que me muero, vamos a pasar, le voy a pasar el control a alguno de aquí De mis tigres Mundo 2, 1, las alturas congeladas Y miren que esto es gameplay completamente nuevo, completamente inédito Cuéntanos un poco, Martin, del arte de repente mientras vamos jugando esta hermosura Bueno, como ya saben, el arte es excelar Y de hecho en esta versión que estamos jugando A diferencia de la demo que ustedes tienen disponibles Ah, verdad, la demo Por si acaso la demo está disponible en Steam Tiene los tres primeros mundos Un minijueguito de una carrera, un jefe Así que si es que quieren darle una probada lo pueden hacer Cualquiera se la puede descargar, está completamente gratis Buscan Mago nada más en Steam Y la van a encontrar facilito Y también tiene secretos Ah, sí, secretos complicados de sacar Miren, por ejemplo, en el mundo 1 tenían estos bichitos rojos Aquí está la versión congelada Que si te tocan, te congelen Miren esto, voy a dejar que me toquen Te congelo Pepito congelado Todo lo que ustedes vean morado lo pueden purificar con la varita mágica Por ejemplo, esto que era morado lo purifico y recién puedo subirse Si yo he intentado subir a la nube con la electricidad Me iba a hacer un punto de daño y eso no es bueno Pero hay que tener cuidado, hay que confiarse porque no, morado vuelve Obvio, lo que sí les puedo decir es que Es que el juego Todavía estamos en versión beta Hay unas cosillas que todavía están ahí por corregir Pero ya prácticamente el mundo 2 ya lo tenemos En realidad también estamos haciendo este video para contarles un poco de cómo va el desarrollo Ya estamos, diría yo que en algún 50% Ya tenemos varios niveles ya creados Todo el mundo 2 prácticamente ya está terminado Faltan unos cuantos detallitos nada más Pero ya estamos muy bien encaminados Así que en el 2020 de todas maneras Mago va a estar disponible en todas las plataformas En Steam, Playstation 4, Switch, Xbox One Todo, todo para que disfruten maillos y maillas Esta parte por ejemplo, si ustedes ven, estamos en una caverna Tenemos las estalactitas que tienes que ir botando con tu varita mágica Todo lo morado, como les decía Ay, metí la pata ahí Metí la pata y vil Como les decía, todo lo que es morado lo puedes purificar con tu varita mágica Lo que realmente quiero que vean, obviamente ese nivel es hermoso Pero ¿qué se viene después, Martín? ¿Qué se viene en el mundo 2-2? Que es una belleza Solo dales una pistita No les vendas todo todavía Para que lo vean en vivo y en directo Es algo que nosotros llamamos los rompe-gameplays En cada mundo estamos implementando una especie de nivel que te cambia completamente la jugabilidad Eso es lo que queremos lograr En el mundo 1 era la carrerita Que ya la han podido probar ustedes Y en el mundo 2 Es una locura Es una locura Es una hermosura Ahorita lo van a ver en un ratito Esperen que me pase esto Ya estoy, ya estoy Lucho Estoy listo Listo para la victoria Cuando estoy pequeñito Aquí vamos a agarrar el colectivo Encima me fui por el camino complicado Porque si se van por abajo Ay, me agarró Si se van por abajo encuentran otro caminito Ya está Vamos a ganarle a este gordito Y se viene lo bueno aquí, ¿eh? Creo que este El rompe-gameplay Un juegazo Hemos mostrado ya este engine Esta versión del juego En algunos eventos aquí en Lima A los que hemos asistido Y todo el mundo tenía que hablar Con esta belleza Pingüino en acción, se llama Pingüino en acción ¿Qué tal fue programar esta locura? Que están a punto de ver los magos y las magas Fue todo un odiseo Todo un reto, ¿sí o no? Todo un reto Miren esta belleza Miren esta belleza Todo esto, idea de Martina Miren esta hermosura Los pingüinos están ahí Tomándose su foto De pronto se resbala Pepe Se cae encima de ellos Y la foto sale mal, por supuesto Y los pingüinitos Los pingüinitos quieren venganza Los pingüinitos quieren venganza Y acá está el rompe-gameplay Es un slide Mezcla de Mega Man X Bueno, Mega Man normal también Porque tenemos el Mega Buster Con... ¡Ay! Con un slide A los Yoshi's Island ¿Se acuerdan del slide que había en Yoshi's Island? Hay un nivel muy similar La idea aquí es simplemente Tratar de sobrevivir hasta el final Y aquí tenemos un mini jefe, ¿eh? Ahorita lo van a ver Si es que logro sobrevivir Espero no morirme, ¿eh? Porque lo estoy pasando tan bien Que no quiero rotar el control, la verdad Pero cuenta, David ¿Qué tal fue la programación de este nivel? Crear todo este nivel Fue como que crear dos gameplays distintos Porque Mago en sí tiene un gameplay Y plataformero Completamente distintos slides Que sería otro juego distinto Y prácticamente tuve que rehacer todo Y de hecho el pingüino funciona de dos maneras Porque tú puedes pensar que todo va súper rápido Pero en realidad no Todo súper lento y... No cuentes los secretos, David Sí, pero el arte que se puede lograr con esto Es precioso porque O sea, tú das la sensación de ir a todo En lo siguiente Cuando en realidad todo es controlable, ¿no? Tú puedes como que decidir a tiempo Y saltar La velocidad Muy divertido Nos tomó en realidad meses Llegar a lo que queríamos lograr con este nivel, ¿no? Comenzó bastante distinto Ha ido evolucionando Así como todo el juego en realidad, ¿no? Hasta el arte Si ustedes han visto el especial de un millón Han podido ver cómo ha ido evolucionando el arte Desde que comenzó como un juego de Game Boy ¡Me morí! Creo que es hora de pasar el control A David, David, por favor Hazme los honores Hazme los honores, David Al maestro Al maestro, el que más lo ha jugado probablemente Realmente creo que lo ha probado más de 500.000 veces Lo ha jugado 500.000 veces Cada glitch o cosa que ocurre Sí, siempre terminan saliendo glitches No entendemos por qué, ¿no, David? Normalmente es cosas que no juntan las manos Sí, es verdad Uy, acá se viene la bola de nieve Miren esa hermosura Miren esa preciosa Aquí la idea es que la bola te corta un poco el paso Entonces tienes que estar pegadito a la derecha Mientras atacan todos los pingüinos Que están molestísimos porque les malograste la foto ¿Qué están haciendo ahí, Martín? ¿Era su aniversario de los pingüinos? Porque decían, pucha, al fin tenemos un diseño final Porque también para diseñar estos enemigos Como la cámara se está moviendo constantemente Tenían que ser llamativos Hemos tenido que probar Como tres o cuatro versiones distintas de los pingüinitos Y al final quedaron hermosos Sí, estamos más contentos Sí, ya estamos felices Todavía, seguramente cuando salga el juego La versión final van a ver uno que otro cambio Sobre todo Martín quiere cambiarme con todos los cristales de aquí Algunos colores Pero ya más o menos tienen una idea de cómo se va a ver la versión final Una vez que salga en el 2020, ¿no? Uy, David lo logró y ha llegado el mini jefe, ¿ah? Y este sub-boss es una hermosura Miren, ahí está atrás el tanque iglú Es este con el pingüino Fonsi Con su peinadito de Fonsi Tiene tres tanques distintos Cada uno hace un ataque diferente Como ustedes pueden ver El de arriba es el que lanza las bolas de nieve El de abajo lanza un viento Le devuelve los ataques a David Los ataques chiquitos Porque si David carga su ataque y le lanza el ataque cargado Aún así puede traspasar el viento Y este otro ataque Que es el charge del propio tanque, ¿no? Lo que queremos hacer con los jefes también Tanto sub-bosses como bosses finales Es que tengan niveles de dificultad, ¿no? Mientras más los vas golpeando, más difíciles se van haciendo Y la idea es lograr algo así como Cuphead Que es un juego que usa muy bien esa mecánica, digamos, ¿no? Mientras menos vida tenga el jefe, más complicado se va poniendo, ¿no? Uy, está muy bien Y David la está pasando mal, ¿ah? Y eso que habíamos pensado poner tres vidas aquí A menos mal que pusimos cinco Porque ya estarías muerto, David De hecho estaría con una vida Y la idea es que el juego no sea fácil tampoco, ¿no? Ni muy complicado, ni fácil Vamos a poner niveles de dificultad Para que haya reto para todos en realidad Porque yo sé que hay gente que le encanta Y David nos dice Hay que hacerlo muy difícil porque a la gente le encanta Pero también hay otros que les gusta Les gusta poder pasarlo, ¿no? Entonces la idea es llegar a un punto medio Y justamente para eso estamos yendo a los eventos también Para escuchar las opiniones de la gente Verlo jugar Ver qué funciona, qué no Y ir corrigiendo de acuerdo a esto A ver, David ¿Lo vas a lograr o no? Este problema es el maestro ¡No! ¡No! David, te queda un golpe, por favor Por favor, David, no lo hagas tan dramático ¡Mata! ¡Oh! ¡Dios! Está cerca Está brillando Si se acuerdan, los veteranos de la NES Van a recordar que ese brillito lo usaba En muchos juegos de la NES Del Super Nintendo también Lo que más recuerdo que usaba este brillito Eran los Tortuminjas de Nintendo ¡Ya está! ¡Bien, David! ¡Gran trabajo! ¡Millas 3! ¡El maestro creo que tiene que dejar ya el trabajo! Creo que Martin Es tu turno de brillar en el mundo 2-3 El último mundo de la nieve Mundo 2-3 ahora Entramos a la recta final antes del jefe Este sería el último mundo antes de entrar Contra el jefe No les digo el nombre, mejor, ¿no? Para no spoilear Para no spoilear Y este nivel tiene algo muy interesante La idea es que cada mundo tenga su propia mecánica también A pesar de que estos tres niveles tienen la temática de la nieve La idea es que cada uno tenga mecánicas distintas En este van a ver las avalanchas Hay unas avalanchas de cuervos hermosas que están justo al final Ya va a llegar Martin Espero que llegues, Martin No saben cómo nos costó llegar a esas avalanchas de cuervos Martin encontró un premiecillo por ahí No, está bien Igual se veía Unas cuantas viditas Ah, esta es otra mecánica única de este nivel Que son las rocas que caen de los cielos Ahí te va avisando Esas roquitas que parpadean no te hacen daño Pero la rocota esa que cae después Y entonces el player tiene que medir muy bien sus movimientos Eso no va a tener difícil un speedrunner Sí, claro Porque el juego no se centra en hacerlo fácil a los speedrunners Es más que todo un juego disfrutable Sí, sí, es verdad Y eso es lo lindo del videojuego Porque las personas que quieran disfrutar el videojuego Los paisajes Van a poder hacerlo también Van a poder hacerlo De hecho hay gente que les gusta speedrunner luego de completar el juego Primero se lo pasan normal Y luego quieren como que destrozarlo el juego Y le meten unos speedruns Con glitches y todo Sí, claro De hecho nos sacaran glitches Sí, seguramente Es inevitable, ¿no? Todos los juegos Hasta el juego más triple A Tiene siempre uno que otro glitch por ahí El checkpoint Para los que tienen mejor vista Y han jugado la demo No sé si habrán notado Que también hemos cambiado los colores del personaje Hemos cambiado algunos detalles Ah, sí Para que se brille más Para que se note más Sí, sí, hemos cambiado el sprite también Está mucho más bonito ahora el personaje Ahorita está por llegar Martin A la parte de las avalanchas Que es la parte más complicada de este nivel Te deseo suerte, Martin Eso está complicadido Es complicadido, hermano Ahí salta Tienes que ayudarte del viento Y ya está Buen trabajo Buen trabajo El checkpoint El checkpoint A ver el checkpoint Muy bien Y vámonos de acá Y ahora ahí está la avalancha Ahí se tiene que agachar Si te tocan, obviamente Como ustedes se imaginarán Te hace un golpe de daño No la avalancha Tienes que ir Con mucho cuidado Ahí se viene otra Va con tensión ¡Noooo! ¡Vamos a hacer un speedrun ya! Lo he jugado tantas veces a este nivel Miren esto No voy a parar de correr en todo el nivel Vamos a correr aquí Hechos unos locos No es necesario quedarte O sea, si quieres puedes hacerlo Pero si eres veloz ¿Para qué? ¿Para qué te vas a quedarlo? ¿Vienes por acá? Vamos a hacerlo justo a tiempo Míralo Ya está Ese es el momento preciso Para escapar justo a tiempo De la avalancha Luego se viene Este bichito Bajamos por acá Y el double jump Para los que no han jugado la demo Cada vez que tú pisas a un bicho Ganas un double jump O sea, puedes utilizar Un segundo salto en el aire Que es una mecánica muy importante Para pasar a varios obstáculos Ahí está, ven Ahí lo puedo utilizar ¡Aaah! ¡Se coge la avalancha! La avalancha está fuera de control Ya estamos prácticamente Al final de este nivel Al final de esta locura Pasamos los estalactitos Ah, acá hay una última avalancha ¡Ay! Está loquísima la avalancha Me quedo paradito acá Ya está Bajamos La última avalancha ¡Oh! Ya está No, ¿qué me va a alcanzar? ¿Qué me va a alcanzar? Ya está ¡Nivel completado! Ya está Excelente Y ahora Se vendría el jefe Que ya está hecho Ya está hecho Vamos a subir para que vean Su varida nada más Aquí está No, no No se los vamos a mostrar El cuervucas Tal vez más adelante Marta hay que dejarlos Con la mielcita En la boca La mielcita en la boca El hype El cuervucas es el jefe Ahí está su varida Y bueno, nada Creo que lo vamos a dejar por aquí Ya saben La demo de Mago Está disponible en Steam Completamente gratis Pueden probar todo el primer mundo Hay tres niveles Hay un minijuego Una tiendita Que pueden investigar Unas cuantas cositas en el mapa Así que descarguen Le estaba muy divertido De verdad Y nada Nosotros nos despedimos No sé si David o Martín Quieren decir unas últimas palabras Sí chicos Por favor Pueden la demo También déjanos sus comentarios Para ver Qué opinan de nivel Si les ha gustado También para los que comentan Steam Y nos siguen por Discord Siempre estamos al pendiente De todos los comentarios Sugerencias O niches que colocan Siempre estamos al tanto Y los estamos solucionando Así que Desen por escuchados Sí, sí Siempre estamos escuchando Así que nada chicos Ya nos estamos viendo Y bueno Feliz Navidad Pues ¿no? Feliz Navidad Finalmente hemos jugado Estos niveles de nieve Por la Navidad Así que Feliz Navidad Pásenla en familia Diviértanse mucho Coman bastante Ya nos vemos chicos Hasta la próxima Cuídense Cuídense Chao